Hola, les quiero platicar qué me pasó cuando iba yo a comprar mi casa. Quise sacar un crédito hipotecario y me dijeron que estaba yo en el buro de crédito y que necesitaban saber cuál era mi historial crediticio. ¿Tú sabes cuál es el tuyo? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el buro de crédito y qué es el historial crediticio? Está con nosotros, para platicarnos de todo esto, Dante Teitu, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dante, un placer estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Platícanos. ¿Qué es esta onda del buro de crédito? Mira, el buro de crédito es un historial crediticio, el cual marca el comportamiento que has tenido a través del tiempo, a través de los años, en tus créditos que has contraído en algunas instituciones financieras. Por ejemplo, para ponerlo en palabras muy claras, yo todo lo que... mi tarjeta de crédito, ahí refleja mi historial crediticio. Exactamente. Si eres bueno, si eres malo para usarla. Exacto. Lo que hayas contraído durante los últimos 22 años se refleja en tu buro de crédito. Ok, lo que hayas contraído que no hayas pagado evidentemente en efectivo. Que no hayas pagado exactamente mediante un crédito. ¿Pero por qué la gente se angustia tanto que de repente te dicen, es que estoy en buro de crédito, ya estoy en el fondo, es bueno, es malo? Mira, yo creo que existe un tema como una leyenda urbana, ¿no? El tema de que si estoy en buro de crédito es malo. Y desgraciadamente, bueno, más bien favorablemente no es así. Si tú estás en buro de crédito, puedes estar con un buen historial y con un mal historial. No necesariamente el estar en buro de crédito quiere decir estoy mal. O sea, si hago las cosas bien, ¿también estoy en buro de crédito? Exacto. Desde el momento en que obtienes un crédito, ya sea en alguna institución financiera, bancaria o en alguna tienda departamental, incluso en alguna línea telefónica que obtengas, estás en el buro de crédito. Es decir, ya por el puro hecho de sacar una tarjeta de crédito. Exacto. Ya estoy en buro de crédito, entonces ahí estás rompiendo un mito que creemos. Yo también pensaba que era malo siempre estar en el buro de crédito. No, no es malo. Al contrario, si tú tienes un excelente historial crediticio y pagas a tiempo tus cuentas, tienes opciones a muchísimos más casos de crédito futuros. ¿Qué es el historial crediticio? ¿Cómo lo saben? Por ejemplo, ¿cómo saben que yo, Pipe Bandera, tengo un buen o un mal historial crediticio? Todas las instituciones tienen la obligación de reportar al buro de crédito el historial de cada persona para así mantener una unión entre varias instituciones y no darle crédito a personas que paguen mal, ¿no? Oye, ¿y nos podrías dar algunos tips para tener un buen historial? Para saber hacer las cosas bien. Primero, obviamente, consulta tu buro de crédito en la página oficial, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Te metes a buro de crédito, que es www.burodecrédito.com.mx. Ok. Te metes y ahí consultas qué tal estás. El segundo paso es mantén un buen historial en tus cuentas. Paga puntualmente. No necesariamente que te tardes uno o dos días, es un mal historial. Pero si lo haces continuamente, entonces sí te afecta. Es decir, si yo soy bueno para pagarle a Charlie cada lunes, pero un lunes me atraso y te digo, te lo pago hasta el miércoles, no pasa nada mientras vean que esté pagando. Pero sí es mes a mes a mes. Pero sí se dan cuenta de que pagas, pero tarde. Exacto. Tienes una calificación y te están monitoreando. Ah, mira, eso no sabía. Ok, entonces, número uno. Primero, ver cómo está tu situación en el buro de crédito y ya nos dijeron dónde buscarlo. Número dos. Número dos, mantén tus cuentas limpias. Mantén tus cuentas con pagos a tiempo, ¿no? Oye, por ejemplo, los 12 meses sin intereses que escuchamos todo el tiempo. Todo el mundo se embarca. La gente se embarca mucho en eso y te puedes ir un poco de boca. Claro. Pero ahí hay que mantener exactamente una cultura financiera de saber hasta dónde te puedes endeudar y hasta dónde no, ¿no? Ok. Es un tema ya de cultura financiera personal, ¿no? Ok, que hay que aprender lento. Hay que aprender mucho. Tercer punto. Tercer punto y muy importante, no te endeudes tanto, ¿no? Mantén un endeudamiento de acuerdo a tus posibilidades económicas. Oye, y acercarnos como algún experto que nos vaya guiando de cómo hacer las cosas, porque luego te dejas ir de que, como decía Pepe, ¿no? ¿Cómo se me dice, bueno, le meto, bueno, le voy metiendo por acá y al final esto ha soltado? Ese es el cuarto punto. Ah, ok, mira. Mantener un asesoramiento financiero adecuado con una persona que sepa de créditos, de tiempos, de tasas, de montos y para que no te sobreendeudes y al final tengas un mal historial. Ahí te va una pregunta súper capciosa, porque esto es súper válido. ¿Qué tal si te están viendo la cara? ¿Cómo saber que el asesor financiero a quien me estoy acercando es una persona validada y honesta? Hombre, eso es muy importante, porque tienes también que ver el tema de a qué institución estás tú firmando alguna solicitud de crédito. Tienes que informarte, no nada más. Cualquier persona en campo te puede dar un crédito, ¿no? Claro. En la calle te están dando volantes. Sí, sí, te marcan por teléfono cada ratito para decirte. No, hay que meterse hacia qué empresa pertenece, meterte, investigar qué tanta viabilidad tiene esa empresa. Incluso en las páginas de Conducep te puedes meter para ver qué... Pues yo creo que vamos a dejar ese tema, está súper bueno para otro cochinito, pero mil gracias por tus recomendaciones, ya sabemos lo que es. Y hay que meternos a esculcar cómo está nuestro... Y saber manejar nuestras tarjetas, porque te puede salir peor. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ustedes, placer, mucho gusto, que tengamos el día. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.